Comienza otra historia, comienza la vida, comienza otro amor diferente Lo cruzaste un día y solo pensaste que era un hombre tan diferente Como el corazón que solo ve cara si no muestran sobras de frente Quizá te enamoraste o solo fue otro escape que encontraste Pero el tiempo pasó y esa ilusión te la robó el viento Y sin explicación pintaron juntos el drama sobre este cuento Y sin excusa en charlas confusas golpes al alma se cruza Se cae el mundo sobre el calor del primer día que te golpeó Guardaste tus ojos de felicidad quizá para poder demostrar Que tu dolor pesa y sobre tus hombros siempre aprendiste a cargar Con tus angustias que te disgustan ves como su mirada no te busca Tu piel tan frágil se hace brusca, sentir como el aire siempre te ajusta Tu vida se queda en silencio, siempre su voz te desarma No saber como es el precio, los golpes te apretan la calma Con tantas tormentas se enfría el amor que le hacen falta matices Se cierran las puertas los días grises, esto es una cicatriz La vida va muriendo junto al amor Sobre el cuerpo van cayendo pétalos de flores, soles negros sobre el cielo Solo soy lo que mi historia ha dado Quizás hoy la vida me muestre otro color Solo quiero que termine el dolor No entendiste como lo viste, en cada guerra sola te mentiste Hubieron señas y no dudaste, pero a maltrato nunca lo cerraste Y te aferraste a la esperanza de que el amor te dejo entre descalza Para dejar ir sin confundir buscando algún motivo y seguir Y de sol al sol esto no cambió y el ángel vivo quizás se murió Cristo mirando en tu repisa y todavía te acordas de la risa ¿Y qué pasó en tu respiración? Ya no he suspiro que daba el amor Lo que había se rompió y no te acordas que fue lo que los unió Sigue el ataque, te cree escoria, está golpeando tu historia De mujer fuerte no puede verte porque es un hombre tan débil al conocerte Seguís llorando, vas caminando pensando en matarlo Pero tranquila, esto es tu historia y el dolor siempre termina La vida va muriendo junto al amor Sobre el cuerpo van cayendo Pétalos de flores, soles negros sobre el cielo Solo soy lo que mi historia hablando Quizás hoy la vida me muestre otro color Solo quiero que termine el dolor Si el amor cae Si el amor cae Todo muere con él No la maltrates No las mates Matar al amor Es apostar a perder El amor cae No la muerte Seguís llorando